Es un buen tipo mi viejo Tienes la tristeza al lado De tanto ver cantando Yo lo miro desde lejos Pero si no están dispuestos Es que en ese odore el cielo De tanto al bien vino timbre Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonado el viejo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años viejos Y el dolor lo lleva dentro Y el dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lejos Como perdonado el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo O lo llaméis Saras Salud Y gracias Y gracias ¡Gracias! Llegamos gracias Se va a pasar tiempo. 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 Gracias.